Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Salinas, soy de Córdoba, capital, y acá me encuentro leyendo, pues sí, en casa. Como leo habitualmente del celular, y en este momento me está grabando, les comparto este poema. A resguardo. Mi corazón no sabe ponerse a resguardo. Ha aprendido a anticiparse para doler menos, pero no se oculta. Va de frente, aunque lo masacren y lo sangran hasta el hastío. Nada sabe de intereses ni de medias tintas. Sí tiene conciencia de que Guatemala no es guatepeor, pero igual va donde le place, donde sueña, aunque no lo sueñen, donde quiere, aunque no lo quieran, donde ama, aunque no lo amen. Porque sabe que ahí, que ahí afuera, en esa descorazonada inhospitud, habrá otro corazón que lo sabrá imprescindible. Créanme, no hay nada más bello que ver a un corazón saltar al vacío.